¡Séguilo Fuentes de la Gaceta de Springfield! ¿Quién es usted y qué hace? Haz tu investigación Fuentes, Ken Brotman, Canal 6, ¿qué se siente ser acusado del intento de homicidio de su jefe y protector? Ken, yo me siento tan bajo como Madonna después de grabar. Ah, tengo que decir, ouch por Madonna.